Este es Prometeo, un titán, amigo de los mortales. Según los griegos, Prometeo era el encargado de supervisar que los humanos tuviéramos todo para subsistir en la Tierra. Prometeo, sin embargo, nos vio vulnerables, nos vio desprotegidos y decidió hacer algo al respecto. Desafiando a los dioses del Olimpo, decidió robarle el fuego a Efesto y la sabiduría a Atenea. Los trajo a la Tierra, nos los regaló a los humanos. Nos dio la tecnología para no morir de frío y la habilidad para usarla. Sin embargo, no alcanzó, porque aún con tecnología y con capacidad, los humanos seguíamos aislados. Y así seguíamos siendo presa fácil para las amenazas naturales. Zeus, dios de los dioses, juzgó que el trabajo de Prometeo estaba incompleto. Y nos agregó a los humanos dos cosas, el sentido de la justicia y el pudor. Ahí sí fue posible que los humanos empezáramos a unirnos, a fundar ciudades, a cooperar. Me encanta esta historia, es una linda historia. La moraleja de este mito es que los humanos no somos una bestia más que habita el planeta, sino que somos animales políticos. Y que de nada sirve la tecnología o el saber si no estamos juntos. De nada sirve el esfuerzo o la capacidad individual si no encontramos maneras de convivir. Me encanta este mito porque asocia la virtud humana a nuestra capacidad de hacer política. Este mito es, además, el del nacimiento de la democracia. La democracia es un estilo de vida que tiene que ver con comprometerse con el bien común, con respetar las posiciones de los otros, con preferir el diálogo a la violencia. Pero la democracia también puede ser vista como un sistema. Es una serie de prácticas que nos organizan, que nos dan determinado orden. Estilo de vida y sistema corren paralelos. En la medida en que están sincronizados, vamos a tener una democracia más vital. Este es un parlamento del siglo XIX. Y este es un parlamento del siglo XXI. Estas fotos deberían hacernos pensar. El sistema que hoy tenemos es un sistema que heredamos del siglo XIX. Es un sistema más precisamente liberal que heredamos del siglo XIX. Y mientras todo cambió, el sistema cambió muy poquito. Hoy estamos viendo por todos lados cómo esta ingeniería del siglo XIX, trasladada al siglo XXI, está crujiendo. Y está crujiendo por un... casi por sentido común, ¿no? Cambió nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de informarnos, nuestra manera de producir, nuestra manera de informarnos. Y el sistema cambió muy poquito. Nuestro estilo de vida cambió un montón. Y el sistema cambió muy poquito. Esto es un problema. Porque así de sincronizado de las costumbres ciudadanas, este sistema es impermeable, es lento y es impreciso. En la base de la distinción entre representante y representado, esta teoría del siglo XIX, está la distinción entre saber y no saber. Esto es un cálculo que escribieron personas muy importantes y muy inteligentes, que apuntaba a dejar la administración de la política formal en manos de expertos, los representantes, que podían interpretar lo que querían los representados. Hoy reservar el conocimiento para castas de especialistas en pleno siglo XXI es absurdo. Vivimos tiempos en donde las ideas se diseminan con mucha facilidad, en donde los puntos de vista se multiplican, en donde el conocimiento se transforma. Nuestras sociedades son complejas, veloces y reniegan del experto como líder. La política no puede ser el monopolio del saber de algunos, sino que tiene que ser la habilidad para coordinar saberes repartidos. ¿Cómo hacerlo entonces? Tenemos que crear mecanismos de interacción entre representantes y representados que vayan más allá del voto cada dos o cuatro años. La tecnología nos puede ayudar. El software nos puede ayudar. Nos puede ayudar justamente a desarrollar estas capacidades. Con todo esto en mente, creamos Democracy OS. Democracy OS es una plataforma digital pensada para organizar conversaciones colectivas. Pensadas para informar, debatir y votar iniciativas públicas. El año pasado, basados sobre Democracy OS, lanzamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un programa que llamamos DEMOS. A partir de este programa, los ciudadanos, cualquier ciudadano de Buenos Aires, podía seleccionar qué leyes quería tratar y las podía debatir. En un proceso de cuatro semanas, más de 13.000 personas visitaron DEMOS. Las tres leyes más votadas tuvieron más de 650 comentarios que pudimos traducir en aportes concretos. Esto nos indicó dos cosas que funcionaban como conclusiones. Primero, cuando es la ciudadanía la que decide qué proyectos de ley quiere tratar, los bloques minoritarios tienen más oportunidades. Esto es así por una cuestión lógica. Cuando somos los ciudadanos los que votamos, nos orientamos mucho más a la calidad de las ideas que al peso de los bloques políticos dentro de los parlamentos, que es como habitualmente se arman las agendas. Segunda conclusión. Los ciudadanos pudieron hacer su aporte y sus aportes sirvieron. Sus aportes pudieron ser incorporados por el sistema. Sus aportes fueron consistentes con las prácticas parlamentarias. En algún punto creemos que estamos bien orientados. Creamos un método para decidir colectivamente sobre iniciativas políticas. Lo hicimos sobre una tecnología simple, fácil de usar, fácil de entender, que puede ser manejada por distintos tipos de ciudadanos. Creo que en la simpleza del planteo y en la usabilidad de la plataforma tuvimos aciertos. Sin embargo, hay algunas cuestiones, hay algunos aspectos que tenemos que corregir para adelante. Estos son los aspectos que hoy nos ocupan. ¿Cómo hacer de democracia o es una plataforma para la educación ciudadana? Una educación en la crítica, en la autonomía, en la responsabilidad. ¿Cómo institucionalizar estos nuevos procesos? ¿Cómo atarlos a la ley? ¿Cómo hacer representativos los resultados de las votaciones en democracia o es? ¿Cómo hacer sobre todo que quienes usualmente no se expresan sobre las cuestiones públicas empiecen a hacer oír su voz? En definitiva, ¿cómo vincular este nuevo espacio público del ciberespacio con el espacio público que siempre hemos tenido, el físico? Todas estas disquisiciones, estos pensamientos, estas discusiones que tienen que ver con las formas democráticas, no nos tienen que distanciar del fondo. De los desafíos que tenemos por delante. Que van desde los pequeños desafíos, el bache enfrente de mi casa, los problemas que tiene la plaza en la otra cuadra, a los enormes desafíos que tienen nuestras ciudades latinoamericanas. ¿Cómo solucionar la crisis habitacional? ¿Cómo lidiar con la inseguridad ciudadana? ¿Cómo evitar el abuso de los recursos naturales? Tenemos que entender que si no encontramos maneras más plurales de funcionar, las megalópolis que tenemos van a plantear problemas. Y definitivamente, tenemos que dedicarnos a crear herramientas para la autoorganización y la deliberación colectiva. En este camino, la tecnología nos puede ayudar. Desde la imprenta de Gutenberg al Twitter, hemos visto cómo grandes invenciones ayudaron al impulso democrático. Sin embargo, cometeríamos un error si nos quedamos solos en las herramientas. porque los grandes aspectos revolucionarios de los humanos pasan por los esfuerzos de crear acción colectiva. Y ahí es donde volvemos a Zeus y la política. Porque sigue siendo el arte que nos legó el dios de los dioses la principal herramienta de cambio social. Y si bien es cierto que se puede hacer política desde muchos lugares, nosotros creímos que para lograr un impulso para este cambio teníamos que entrar al sistema, teníamos que entrar a los parlamentos para cambiar su lógica desde adentro. Fue así como fundamos el Partido de la Red. El Partido de la Red es un partido político local de la ciudad de Buenos Aires que estuvo en las últimas elecciones y obtuvo 22.000 votos. Un resultado que juzgamos como muy favorable considerando que hicimos una campaña prácticamente sin dinero y con una idea. Con un contrato que le propusimos a los ciudadanos de Buenos Aires. Les dijimos, nosotros, en caso de ser electos, vamos a votar siempre de acuerdo a lo que decida la ciudadanía en una plataforma online en la que va a poder informarse, debatir y votar. Esto quiere decir, ni más ni menos, que los que íbamos a estar sentados ahí íbamos a poner cada votación a consideración de la ciudadanía y si la ciudadanía decía, por ejemplo, hay que votar, sí, nosotros íbamos a votar, sí. Este contrato, este compromiso, este contrato, provocador, deliberadamente provocador, polémico, motivó todo tipo de calificativos. Nos llamaron desde vanguardistas a idiotas. y nosotros creemos que no somos ninguna de las dos cosas. Nosotros estamos tratando de ponerle cabeza a la idea de qué democracia necesitamos al siglo XXI. Inaugurar un camino es apasionante. Se trata de pensar, hacer, corregir, volver a intentar. Nuestra estrategia tiene que ver con un cambio cultural. Y sobre todo con recuperar la idea de que el futuro es nuestro para crear. Y que somos los ciudadanos los que tenemos que conducir ese proceso. Soy de Buenos Aires. El partido de la red es hijo de Buenos Aires. Y uno de los intérpretes de nuestras calles, Gustavo Cerati, una vez escribió, me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nosotros creemos que si esa ciudad en la que somos parte de todo sabe más sobre nosotros, esa furia puede empezar a bajar. Muchas gracias.